1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cintas blancas Cuatro blancas ahí Tres Cuatro Lo demás se hacen para atrás Ahí parado No se sienten Otro espacio para después Ok Fíjense bien Te voy a estar pidiendo así Un rapelito sin parar Vamos a ver un tiempo ¿Qué vamos a revisar? Espíritu de lucha Técnica Aprendizaje Control ¿Ya? ¿Está bien bien? ¿Sí? Sí Está bien grande Bien guapo Fíjense Sácalo esto Yo voy a contar Si no, no lo dejamos Yo le chiquito No, el camino no es No, el camino no es Ok, bien Miren Miren Hace cuando yo estaba Yo empecé a entrenar Carácter 2 Yo soy de aquí Origenario De aquí De aquí Aquí tengo toda la familia Y aquí hay cinco De marcado Pero Yo empecé Entrenando Carácter 2 Carácter 2 Si tú ríos Con el maestro Ya no me baraco No se pierden En los teléfonos Ya me voy a poder Por muchos años Cuando me crió Lima Lama Batallaba mucho Porque estaba muy rico Bataillé mucho Para aprender No aprender Para acomodarme Lo que es Lima Lama Lo técnico de Lima Lama Que es un poquito más flota Un punto Igual Batallé mucho Porque el carácter Más rígido ¿Verdad? Pero Lo que vengo es que Los maestros Eran muy Eran muy Muy serios Los míos Yo he dicho No la cara De la mujer en serio Pero no Pero si eran muy serios Y las niñas Y se trataban Ahorita eso Ya cambió Igual antes peleamos Con un rato chiquito Como lo de M Ahora Antes Hace mucho que Con eso No me quedaba Con el libro De serían No Pero son como guantes Chiquitos No dábamos Duros Ahora son Un guantes No es así Porque los cuidaban Y esos guantes Pegados Y golpeados Y golpeados Llevan allí Y ya me lo esperaban Porque me pegaban Y me pegaban Y me pegaban Y me sorprendieron Se me enojaron Se me enojen Porque me lo pago Entonces Este Las alternas Que le siguen De ser disciplina Cuando hay que jugar Cuando hay que trabajar Trabajas Pero tampoco Necesitas que Dejar de una clase Presencia La idea es que Ustedes agarren Seguridad Que el niño Desde la blanca Hasta la negra Vaya jugando Pero a la vez Vaya aprendiendo Que tiene que tener disciplina Que tiene que esforzarse Esforzarse Entonces Este El trabajado Para que no Se los voy a olvidar Porque luego Nos pensamos Y nos olvidamos En guardia Son Y en su lugar Lo van a hacer ustedes Los ejercicios De el kickboxing Número 1, 2, 3 Nada más ¿Está bien? Primero En un solo tiempo Lo que tengo aquí Es el número 1 1 2 3 El número 2 1 2 El número 3 1 El número 3 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?